Y tenemos a nuestro primer invitado de esta noche, nuestro amigo Michael de Natural English. ¡Venga, Michael! ¡Venga! ¡Bienvenido! Churio... Churio, me iba a decir, ¿cuál es la fruta? No, esto es real inglés, como la verdadera. Vamos a empezar, como siempre, conociendo un poco más de Natural English y la importancia de manejar inglés actualmente. ¿Por qué es tan importante? Hemos dicho lo competitivo que es o que se vuelve una persona al conocer el inglés y demás. ¡Háblanos un poquito de eso! Claro que sí, mira. Primero que todo, buenas noches y gracias por la invitación. Y sí, es importante aprender inglés porque estamos en un mercado laboral donde cada vez se hace más, más, más y más competitivo. El inglés ahorita mismo ya no es un lujo, es una necesidad. Mira, estudios recientes demuestran que aquí en Panamá más del 60%, oíganlo bien, el 60% de los empleos mejor remunerados necesitan inglés. Entonces, para eso está Natural English y esta noche te traemos una excelente promoción para que puedas aplicar y que el inglés ya no sea una barrera. Cuéntanos cuál es esa promoción. ¿Ya de una vez? Sí. Bueno, primero les comento que tenemos una sorpresa para todos nuestros usuarios. A ver. Estamos ya en la hermosa provincia de Chiriquí. ¡Bien! Hace mucho las personas de Chiriquí nos estaban solicitando allí, entonces las personas que ya están interesadas allí en la provincia de Chiriquí ya mismo pueden ir llamando al 6731-3333 enviando un mensaje de texto, un simple mensaje de WhatsApp o una llamada perdida para quedar registrados en la promoción. Seguimos igual con las cuatro sedes que teníamos anteriormente, Plaza Edison en la tumba muerto en Ciudad de Panamá, área bancaria cerca de Vía España, en la zona oeste estamos en Chorrera y la provincia de Colón. Ok, eso es importante y se habla de que lo que aprendes en Natural English es garantizado. Sí, eso es algo muy importante, la garantía es un factor crítico que necesitamos cuando buscamos un programa de inglés que realmente nos garantice que vamos a aprender y ese es el éxito de Natural English. El éxito del aprendizaje en tan corto tiempo con Natural English es que utilizamos un proceso, una metodología totalmente natural. De la misma manera en que tú y yo aprendimos el español, vas a aprender el inglés, primero hablando y luego escribiendo. Ya estamos cansados de que nos enseñen siempre con el verb to be, verb to have, to do, presente, pasado, futuro, verbo regular, verbos irregulares y al final conjugamos verbos pero no tenemos la facilidad del hablar. Natural English te da la posibilidad de que tan solo cuatro meses ya puedas sostener una conversación lógica, fluida y coherente. En los cinco meses restantes para completar los nueve meses del programa ya vas a dominar el inglés de una manera integral, lectura, escritura, pensar en inglés que es lo más importante. En solo cuatro meses ya puedes hablar en inglés con Natural English. ¿Y la promoción? Claro que sí. Entonces, repetimos, todas las personas de Chiriquí, Ciudad de Panamá, Colón, Chorrera, llamen ya al 6731-3333. Mensaje de texto, mensaje de WhatsApp. Para las primeras 50 personas que ya se estén registrando en los números que les acabo de indicar, van a participar por un 50% de descuento en el precio total del programa. No solamente en la inscripción sino en el precio total del programa. Pero no solo eso, como estamos de celebración por la apertura en la provincia de Chiriquí, vamos a dar para las primeras cinco personas que se registren ya o que ya se hayan registrado en la promoción, van a tener la posibilidad de ingresar con una segunda persona familiar totalmente gratis. Simplemente tienes que tener un real interés y ser mayor de 14 años. Esos son los únicos dos requisitos que necesitas para ingresar con Natural English. 50% de descuento, 6731-3333. Mensaje de texto, llamada perdida, mensaje de WhatsApp y ya está registrado. ¡Qué bueno! Gracias por acompañarnos, por darnos a conocer. ¡Meto! 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 ¡Meto!